¿Y cuál es la trinco? ¿Y cuál es la trinco? ¿Quién se joda? ¿Quién se joda? ¿Quién se joda? Me tengo que levantar ¿Quién se joda? Tengo que ir a trabajar ¿Quién se joda? El jefe me tiene mal ¿Quién se joda? Pero tengo que pensar ¡Que se joda! ¿Quién se joda? 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 Que se joda, porque si no me voy a colgar Que se joda, que se joda, joda, que se joda Acelera, 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 acelera Acelera